Hola amigos, hoy les presento a los 7 mejores imitadores del gran Julio Iglesias. Pero si hay alguien en este planeta que no lo conozca, primero lo recordamos. Por favor que no se rompa, pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, yo seguiré mi camino, tú seguirás a morir a bailar y tú lo bailas como ninguna. Los he ordenado sin ningún criterio para que cada uno pueda elegir cuál le gusta más. Comencemos. Número 6. Desde Perú llega Roberto Pereda. Se presentó el programa Yo Soy, de Chile, imitando a Julio Iglesias y tuvo muy buena aceptación. Deja todo en la cama y háblame sin rencores. Si yo te hice daño, te pido perdón. Sé que traicionado no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Número 5. Atención porque el holandés William James no lo hace nada mal. Sorprendió a un goctal en España y tiene su show de tributo a Julio Iglesias. Vamos, que se gana la vida imitándolo. A ver, a ver. Sorprendió a un goctal en España y tiene su show de tributo a Julio Iglesias. Número 4. Esto se va poniendo interesante. Amigos, el español Enrique Sánchez ha sido por muchos años el mejor imitador del gran Julio Iglesias. Y lo sabes. El gran Julio Iglesias no solo tiene millones de admiradores en todo el mundo. También es muy querido por el ambiente artístico. No es para menos. Se dice que es el Frank Sinatra español. Se ha rodeado de las más importantes celebridades. Artistas, políticos, deportistas y su nombre no pasa desapercibido en ningún lugar del planeta. Él mismo ha dicho, mi mérito no es haber triunfado como cantante, sino haberlo hecho casi sin tener voz. Pocos cantantes han tenido la suerte de grabar junto a él o participar en alguno de sus espectáculos. El solo hecho de estar en una foto junto a Julio Iglesias eleva el valor de cualquier artista. E imitarlo hasta puede ser una forma de ganarse la vida, como es el caso de los siete cantantes que escuchamos hoy. Desde Cuba, Perú, España y ahora Santo Domingo. Continuamos. Número 3. De Julio a Julio y tiro porque me toca. Julio Zavala, el genial showman dominicano que lleva años con su espectáculo y imitando a muchas estrellas. Uno de sus primeros personajes, como no podía ser de otra manera, fue nuestro invitado de hoy. Que se haga en una blanca, con su espalda y con su sombra, tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto, que sigan los llenos a tanto, te voy a lo que ves. Suscríbete y no me digas nada, solo suscríbete, dale a la campanilla para no perder nada del canal. Hazle caso al maestro Julio Iglesias, suscríbete al canal, dale a la campanilla y me encantará saber cuál te ha gustado más. Déjalo en un comentario, pero espera, que aún faltan dos. Número 2. Julio Iglesias Jr. Sí, el propio hijo de Julio lo imitó en el programa Tu cara me suena. Dentro vídeo. Y llegamos al número 1, que no quiere decir que sea el mejor ni mucho menos, cada cual tiene sus gustos. Ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanilla y coméntame cuál te ha gustado más. Ahora canta, desde Ecuador, Claudio Jiménez. Por el amor de una mujer, jugué con bebé y está mojada. La carta de tu vida me lo he llevado yo, de tanto correr por la vida sin freer. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Yo pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, yo seguiré mi camino. Tú seguirás por el amor de la bala, que tú lo bailas como ninguno. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no. Una noche guaraní, de guitarras y de canto, tú no me quisiste a mí. Un canto a Galicia, hey, miña te rana, hey. Tú podrías venir a salir, matando, tanto bella con tu pelo, un edredor de terciopelo que me pueda guarecer. ¡Gracias!